Global Citizen presenta Vax Live, el concierto virtual donde celebridades, artistas y líderes políticos se unen en la lucha por la equidad en la distribución de vacunas contra el COVID-19. Presentado por Selena Gomez, con las actuaciones de Jennifer Lopez y Jay Balvin, y con la participación de los presidentes de la campaña, el Príncipe Harry y Meghan Markle. El Vax Live celebra la esperanza de un mundo libre del COVID-19. No se lo pierda, sábado 8 de mayo, 21 horas por Canal 3. Gracias.